El juez atento, arrancan las competidoras de la octava competencia penúltima de la tarde, retrasa el 5, la lleva against Tom's, se queda en el último lugar, salta rápidamente la número 3, Jacodras, débil a tomar la punta, ataca por el centro, Redway and Tacos, viene a presionarla, en el tercero se viene acomodando la ayuda, Clean to Confirm, luego lo viene haciendo por la baranda, Camellia Rod, junto a ella aparece el 2, Misty Mouth, dejando en el penúltimo a Jackie the Joker, mientras que la número 5, against Tom's, está en la última colocación, Jacodras, débil, está en punta, Redway and Tacos, presiona, está en cabeza, cabeza en 24, el parcial para el primer cuarto de milla, Clean to Confirm está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse la ayuda, Camellia Rod, junto a ella viene apareciendo la ayuda, Misty Mouth, mientras que desde el penúltimo se mueve Jackie the Joker y continúa el 5, against Tom, en la última colocación, Redway and Tacos, desplaza, se va a la punta, ataca por fuera, Clean to Confirm, Clean to Confirm por la parte, Stan está desplazando, se queda el 4 en el segundo, en el tercero, Jacodras, débil, al cuarto intenta acercarse Jackie the Joker, en el quinto viene apareciendo Misty Mouth, y continúa Game Stomp, en los últimos lugares, pasó a la punta, la número 6, en 47-2 para la media milla, Redway and Tacos intenta volver a la pelea, y por fuera Jackie the Joker trata de mejorar por la parte externa, cuando ingresan ya a la recta final de la World Par, es la octava competencia de la tarde, por la parte externa, Jackie the Joker está desplazando, se resiste, Clean to Confirm por la parte interna, en el tercero intenta acercarse, Game Stomp por el centro de la cancha, y vuelve a la pelea, Misty Mouth, domina el 7, ataca por fuera el 5, la lleva Game Stomp a Game Stomp, por la parte externa, está desplazando, ataca por dentro la número 6, Clean to Confirm que vuelve a la pelea, pero pasó el 5, con Jevian Toledo, y no puede perder, les gana el 5, ganó Game Stomp, segundo Clean to Confirm, tercero Jackie the Joker, cuarto para Misty Mouth. Adiós. 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 Adiós.